Bueno, pues hola y muy buenas noches a todos los amigos, suscriptores y personas que vengan un ratito a ver este minivídeo. Hoy estamos a un viernes noche que ya se ha hecho, sábado noche 19 de mayo del 2018, solo a 1 y 15 minutos con 5 segundos. Y lo de la temperatura de la habitación es que no lo veo. Me da algo de tiro. 24 grados con 2 y una medida relativa al 58%, así que relativamente vamos a ver el muñequito nuevo. Bueno, en este caso el muñequito nuevo. Vamos a darle por aquí. Y aquí la tenemos. Debería poner nuevo o algo, pero no pone nada nuevo. Yo ya me he creado un mini perfil ahora mismo, hace un momentín. Cargar archivo. Este. Aceptar. Ahí está. Que la tenemos más alta y con lo que es otro color de piel. Está muy chula. Pero muy chula la muñequita. Yo lo que la he hecho ha sido ponerla bastante más alta. Bastante más alta. Aquí es más que nada para que veáis lo que es la muñequita. No para verla en ropa interior, porque para eso sería otro vídeo. Vale. Y aquí con esto que no lo podemos configurar. Muscular desdobaje, editar poses sería. Control individual no me deja. ¿Por qué no me deja? No me deja. Yo creo que sería manual esto entonces. Ah, sí, sí, sí. Vale, reiniciar todo. Esto es movimiento de simetría. Parte ajustable. No. Ah, vale. Claro, si lo selecciono. Vale, vale, vale. O sea, que la puedes poner así con la rodilla para arriba y bailando un chote. No me joro, de verdad. Haciendo matriz. Te puedo poner haciendo matriz con lo de la pata. Ay, qué bueno. Ay, qué bueno. Ay, no sabía yo esto. Reiniciar todo. Ostras, qué bueno. Borra pose, vale. Esto no. Vale, esto se cerraría. El pelo. Le vamos a configurar un poco lo que es el pelo. No se puede alejar. Vale. Ahí. Casi mejor así, para ver un poco la cara. Este va a tardar mucho en procesarlo, YouTube, pero bueno. Lo estoy grabando, creo que en 4K, 60 FPS. Aunque para que tanto los FPS, porque para personalizar a un muñequito, más bien viene a ser un problema para cuando lo quiera procesar, YouTube. A ver, sí que sí. Pero bueno. No está más. Pero es que son una coletita, nos mola. Había una que creo de dos, pero no sé cuál es. Este, este me mola. Es que si te pongo así y pillo el de las coletas, esta por la vez. No, pero no. Creo que solo hay una, entonces. No sé por qué pensaba yo que era dos. Bueno, aquí tiene dos flequillos y coleta, eh. Este está muy chulo. Está bien. Es que este me gusta mucho. Este también está guapo. Pero este no, porque es que este le tapa la cara. Este es el que viene de casa. Vamos a ver, un momento, la forma. A ver si esto ya está arreglado. No. Pared ajustable, reiniciar todo. Vale, esto le afecta adelante, por lo que se ve. Amiga. Vale. Pues no. Por ser el rizo. Ah. Vale. No es mía el rato. Y el largo tren no me deja. Vale. Y delante, ¿qué es lo que te hace? ¿Te crece el pelo o no? No. Es en los laterales. Ah, sí, sí. También. También te crece. Vale. Esto supone que me tendría que dejar relargarla. Pero no, pero no funciona. No funciona. Vale. No estaría mal la muñequita. Pero claro, es que entonces no lleva las orejas. Es que lo que mola es que se le vean las orejitas. Pues luego las orejitas voy a tardar un ratito. A ver si nunca le he hecho una así con el moño. Está chula. Es que este es el problema de esto. Que tiene mucho de personalización y te tira mucho tiempo. Vamos a ver. Ay, solo tienen los rizos. Nada. Vale. Vale. Ah, miro. Ah, miro. Ah, miro. Ah, miro. Vale, es que yo lo tenía todo puesto al máximo de largo, por lo que se ve. No me dejan seleccionar nada, no, no, no me dejan, no me dejan, no me dejan, no, no me dejan. Claro, o sea que esto solo es por delante. Vale. Vale. A ver este. Vale, este es el de delante. Y este es el de atrás. Pues tampoco tiene para tanto. Faltaría el largo 3. El largo 3 si me dejaran ajustarlo estaría muy bien. Vale. Pero no, están bloqueados en todo, no lo entiendo. Vale, todo delante. Este. Este, este sí que... Este sí, claro. Vale, reiniciar todo, pero no... Claro, ya viene de casa. Bueno. Es que... El que me mola a mí es este. Vale. Vale. A ver, básico. Básico en blanco. Vale. Te pongo negro. Vale. Puntas del pelo, blanco. Vale. Negro. Y el pelo, blanco. Vale. Venga, ahora sí que en básico, te pongo verde. Puntas del pelo, naranja. Y el pelo... Este ni se nota. Vale. Vale. Vale, ya he olvidado. Vale. Es que este mola, pero es que es rosa. Y yo quiero un morado que no aparece. Mmm. No sé qué se le parece a este. Vale. 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 Valuc一起. Vale. 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 Hmm. Es que anda que no hay personalización aquí, madre mía. ¿Qué me pasa chiquitina? ¿Qué? Qué hombre y yo, sí. Vale, morado. Es que el verde ponen un naranja y el otro morado. Vale. 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 ¡Hum! ¡Hum! ¡Ay, espérate! ¡Hum! 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 si, si, vale y acciones posición cuáles eran las de lucha me he pegado hasta un bajo los FPS, que lo he puesto en los gráficos al máximo a ver, se veía bonito me he pegado, me he pegado bajo una con que chugo pues si con este chuchu chuchu que poca alegría chato, se supone que es alegría y no no, el de la lucha yo no sé por qué se me ha quedado aquí en el centro, en la cara ahora vamos a la cara no hay que ir a donde viene lo bueno no hay que ir a la cara no hay que ir a la cara ¡Vamos! 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 ¡Ah! mmm, que bueno, vale, 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 que bien, vale, 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 es que le falta este punto justo, pero bueno. Mmm, vale, las orejas no me acaban de convencer, eh, vale. Vale, 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 parte ajustable pero que no, no me deja la que yo quiera ah ah ¡Gracias! 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 Pasa que de arriba no me gusta ningún pelo como me queda. ¡Gracias! 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 ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale! 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 No, me pillan las orejas también Bueno, no pasa nada No, no pasa nada No puedo hacerte nada Vale Pues me ha venido bien y todo Por detrás no me gusta mucho porque está como un poco separada Pero de frente sí que está chula Lo que pasa es que te lo tendría que hacer un poco más chiquititas Un poquito más pegadas A ver Ay no Ahí por favor Un poquito más chiquititas Ay que bueno Vale a ver ahora Bueno Un poquito más chiquititas Vale Vale Me llamo el maquillaje que el vídeo se está haciendo no sé si para ver para guardarlo todo Vale a ver en sí El color lo quiero en rojo para verlo bien Vale reflejo sí Brillo Y la zona Y la zona Pero el negro sabe mejor no Vale Vale a ver en sí Vale a ver en sí Es que claro para que se note con el color del pelo de la marina Vale a ver en sí Para que se note con el color del pelo de la marina Que todo el contraste va a estar chungo La cosa Vale a ver en sí este este, este si me gusta um perda um 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 ¡Vamos! 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 Mmm... ¡Vamos! 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 Vale, ya está. Ahí está. No, y el tatuaje, no, pero, no, en la cara no quiero, ay, disculpad, no, tatuaje, no, 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 homework de la operación por defecto. Entra de inestabilidad en el juego, así que tómate tu tiempo, ja, ya. ¿Peso? No se mueve. Vale. ¡Ahí va! ¡A recoger el pelo! ¡Ostras! ¡Chata! ¡Que se te puede recoger el pelo! ¡Qué alegría! Anda, qué guapa. Lo que pasa es que no se te va a quedar el pelo recogido, así que, ja, ja. Vale. Pues madre mía, yo creo que ya casi hemos terminado. Guardar archivo. Féate lo primero. Una, jugadora uno. Vale. A ver si luego hacía una exposición ropa. Bueno, a ver qué ropas tienes. ¡Guau! ¡Qué guapa! ¡Fuu! ¡Qué chula! ¡Guau! ¡Madre mía! ¡Cómo mola! ¡Al loro! ¡Pero qué chula! ¡Ahí va! ¡Oh, pues la más bonita es con la que viene de casa, eh! ¡No me jorobes! Aspectos sin aplicar en el juego. Otra casca. No tiene casca. ¡Bues! Pues yo creo que ya estaría. Acciones personalizadas. Yo creo que ya la tendríamos. Cara, cuerpo y la voz. Bueno, lo único la voz. A ver. ¡Ah! ¡En serio! ¡Sí! ¡Ya, lo único que ya está aquí! ¡Ah! 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 Bueno, he saltado los FPS hasta 40, pero uno Es que es muy chula Pero es que esto es como con cara así de cabreada Creo que era la primera ¡Guas! Pedazo de salto que pigan los FPS Pero como mola, chata Esta, esta, te vas a quedar con esta Ya está Hola Finalizar, seleccionar clase Finalizar, nombre del personaje ¡Ay! ¡Ostras! Creo que no es 2 Bueno, ya está Finalizar Toma por saco ¿Seguro quiere llamar a tu personaje? Creo que no es 2 Sí Sí, sí Yo creo que sí ¡Guau! Que viene con esta ropa que es chula ¡Uff! Vamos a darle a conectar Solo por ver donde nos lleva y todo Disponible desde el 20 de abril Para obtener más información Visita el sitio web Notificación Disponible desde el 20 de abril ¿Pero qué? Está desde el 20 de abril y me entero ahora ¿Cómo? Ubicación actual No lo entiendo Para obtener más información visita el sitio web Disponible desde el 20 de abril Pero me está vacilando Me creo un personaje y no voy a poder usarlo Cambiar ubicación de personaje Selección de servidor Yo que sé A ver si ese es lo que me faltaba Con lo que me he tirado Seleccionando el personaje Sí, que no me dejes No puedes conectarte al juego Durante un periodo previo A la creación del personaje Durante el periodo previo Me estás vacilando Ay no Esto no puede ser O sea Me creo un personaje Que creo que es el nuevo que han puesto No puedes conectarte al juego Durante el periodo previo A la creación del personaje Durante el periodo previo O sea Antes de crear el personaje Pero si es que no puede ser No, no, no puede ser Chato A ver Me creo un muñequito nuevo Y no puedo Espera Ubicación actual Olivia Ubicación actual Olivia Olivia Ubicación actual Olivia 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 Que si no me dejan Esto no puede ser Chato Si es que no me dejan Entrar en Olivia Me está vacilando Esto no puede ser No puede ser No puede ser que no me deje Entrar con el personaje No puedes conectar Durante un periodo previo A la creación Vamos a conectar con esto Y luego a ver si me deja cambiar De muñequito Es que esto no puede ser No puede ser O sea Es imposible Te creas un muñequito Y dice que el 20 de abril Y estamos a 19 de mayo Yo creo que estaría equivocado Y será el 20 de mayo Pero no lo entiendo Y el vídeo se está haciendo eterno Yo creo que está mal la traducción O algo Y que será el 20 de abril Los mandos se ha pagado Claro Claro Si es que esto no puede ser Que si que si Esto no puede ser Vamos a separarnos Un poco de aquí A ver si fuera por la ubicación Alguna historia A ver Y por qué sale Cambia Disponible desde el 20 de abril Desde el 20 de abril Pero vamos a ver 20 de abril Que estamos a 19 de mayo Disponible desde el 20 de abril Pero qué pasa Que no está disponible ahora Yo no me lo puedo creer Yo no me lo puedo creer Es que esto no puede ser No puede ser 20 de abril Pero madre mía Con lo que me ha costado Crear la muñequita Y ahora no la puedo usar Oye espérate el vídeo Estos son cingidas No puedo hacer el cambio Para ver O me falla el teclado O algo No lo entiendo El teclado está hecho un churro Vaya porquería chato No puedo hacer ni tabulación Ni nada Es que madre mía A ver ahora Vale Que llevo casi uno Buah Uno a uno a cuatro que a sesenta Madrecita mía Lo que va a ser esto Esto para procesar YouTube Nada Mejor ya nos olvidamos Cuarenta y tantos Cuarenta y tantos Esto una semana Nada Una semana Aquí para procesar Dos Tres Fos 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 Claro Si es que no Si es que no Si es que Mediao Mediao o sea que esta está disponible el 20 de abril pero de que del año que viene porque estamos en 19 de mayo bueno pues que bien el 20 de abril pues mira lo mismo para el 20 de abril del año que viene está procesado el vídeo ay madre mía más de 40 gigas una hora 4k60 por favor vaya locura con la personalización bueno o lo menos veis la personalización del muñequito nuevo que yo me he visto hoy un vídeo del la de 0 like no no voy a hacer publicidad ni voy a poner el vídeo y todo pero vamos que me lo he visto hoy ya está chiquitina ya está está de los nervios hija ya ya está ya está ya ya yo te invito si hija no puede estar así de nerviosa toma pañal no voy a ponerme por aquí para que podáis ver por lo menos la muñequita esta ya que la otra no la podemos usar dice que el 20 de abril pero tócate el 20 de abril los pies flipa con las pipas así que bueno muchísimas gracias a todos y cada una de las personas que os habéis venido en los directos espero que disfrutéis de este vídeo aunque no haya podido luchar con la muñequita que dice 20 de abril y estamos en 19 de mayo ya así que bueno muchísimas gracias a todos os deseo que paséis un feliz fin de semana por favor intentad tratar a las demás personas que me gustaría que os tratase a nosotros mismos y siempre que podáis ayudar a las demás personas que es gratis aunque solo sea porque es gratis ayudarlas un saludo y un abrazo a todos sin excepción atentamente y una tarde madre mía casi una hora de 4k 60 y 40 y tanto gira